La restauración, como estamos comprobando, es una restauración integral, donde se ha encontrado problemas muy serios, que a lo largo de los siglos las velas que estaban dentro o cogidas en el propio retablo han dejado depósitos de cera, pequeños incendios y un deterioro que no había tenido ninguna intervención prácticamente a lo largo de tres siglos y que gracias a la ayuda de Artesacro de la Junta de Andalucía se ha dado un paso de gigante. Pero también hay que subrayar que junto a esos 30.000 euros de la Junta de Andalucía esta es la mayor intervención de las 19 que la Junta ha llevado a cabo en toda la provincia. Estamos hablando de patrimonio de primer nivel de Granada, en el corazón del realejo de la ciudad y un lugar que forma parte de ese peregrinaje del Camino de Santiago. Por tanto, un lugar icónico, importantísimo y donde la administración de la Junta de Andalucía de la mano de los profesionales, de las comendadoras y de la hermandad del Huerto de los Olivos podemos decir hoy, ya en abril del 24, que este retablo vuelve a lucir.